Muy buena música en XFM, continuamos en Hexagaming, yo soy Pollo Cervantes y mi querido Dogstream, hoy es sábado 10 de agosto y hay mucha actividad en la Ciudad de México, caray, está el Bitcoin, está Bruno Mars, con esta inauguración del Estadio GNP. Oye, yo quería estar ahí. Está, pues, está... No nos llegaron nuestras invitaciones. A mí sí, amigo. Yo sí voy a ir al rato, perdóname, amigo. Me hubiera encantado invitarte, pero Ocesa nomás me mandó un boleto. Entonces tendré que ir solo en un rato más a ver a Bruno Mars. Me mandas un video. Te mando videos, eso sí, amigo. Eso sí, te mando videos. Oye, pero tenemos a nuestra propia estrella el día de hoy en la cabina. Claro, por favor, aquí esta cabina está siempre llena de grandes estrellas y el día de hoy tenemos un gran invitado a quien pida un aplauso, por favor, a... ¡Simplemente Marcos! Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, mi Marcos. Nosotros sí, la ciudad es una locura. Sí, la ciudad es una locura. Hoy no quiero ni salir de acá. Me parece que me voy a quedar acá, por el tráfico. Sí, sí, sí. Debe estar terrible, la verdad. Sí, no, no. Va a ser un lío llegar a ver a Bruno Mars. Sí, sí, sí. Pero ahí vamos a andar. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mientras no esté lloviendo como llovió en la semana. Pues sí, ojalá que no llueva. Exacto. Oye, pero está interesante, ¿no? Ver cómo se renovó el antiguo Foro Solo y el Estadio GNP. A ver qué cambios le hicieron. Está interesante. Pues ojalá sí le dure el nombre, no como el Guillermo Cañedo, que era el Estadio Azteca. Fíjate que yo pensé que les iba a costar más trabajo, porque por la costumbre siempre te quedas como, no, es el Foro Sol, el Foro Sol, el Foro Sol. Pero últimamente, o al menos a mí me ha pasado, que ya me caché, o sea, ya me enganché con el Estadio GNP. O sea, sí, yo creo que hicieron buena chamba con ustedes, que son los importantes que tienen que cambiarlo, güey. Pues sí, lo más importante es la gente. Sí, claro, claro. Pero sí, sí, no, o sea, como que no me costó mucho trabajo acostumbrarme al Estadio GNP. Mira qué cool. Pues ahí no mandas foto para ver cómo quedó el lugar. Les mando fotos. Es más, la última vez que fui fue al concierto Justin Bieber, que me invitaste. Ah, bueno. Ya llovió. Ya llovió. Vamos a qué festival sigue. Vamos a Leras. Ándale, ándale. Me late. Va a estar bueno. Me late, me late. Ah, pero eso es en el autodromo. Ah, bueno, pues lo vemos de lejos. Está de lado, ¿no? O sea. ¿A Fercho? A Fercho. El Fercho no se le dedica a cualquiera. El Fercho va a estar en el Estadio GNP, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Buenísimo. Yo la última vez que fui, fui al concierto de Lana del Rey, creo, el año pasado. Oh, buen concierto. Buen concierto, sí. La verdad, me agarró la lluvia en el medio. En el medio del foro sol. Estaba ahí con mi impermeable, intentando aguantar que no se me moje mi celular, mis pertenencias. Pero sí, sí fue. Estuvo lindo el concierto. Pues miren, los que vayan para allá, llévense una bolsita de estas autosellables. Y metan lo importante ahí. Y aunque se mojen, pues ya. No pasa nada. El celular y la cartera no se mojan. Final de cuentas. Mi querido Marcos, qué gusto que estés acá en la cabina de XaGaming. Y me gustaría que le platicaras a toda nuestra comunidad de gaming, que te conozco un poco más. ¿Quién es Marcos? Sabemos que eres un gran caster. Muchas gracias. Que tienes una gran experiencia en el castillo. Que además eres muy joven. Exacto. Mucha experiencia en muy poco tiempo. Sí, claro. Bueno, primero y principal, de hecho, como muchas personas me han dicho, ¿no? Y se han reído un poco quizás de mi nombre porque soy simplemente Marcos, ¿no? O sea, hay muchas personas que quizás tienen algunos nicknames así medio raros y todo. Yo me dije, me voy a poner Marcos. Y me dijeron, pero tenés que tener algún nickname. Y me dijeron, bueno, simplemente Marcos. Y ahí quedó, ¿no? Dogstrip te anda hablando. Entonces, ahí quedó un poquito de mi historia. Pero sí, yo vengo. Soy caster de esports. Bueno, empecé siendo caster de esports a mis 16 años. Empecé un poquito antes de mi historia, justamente. Por allá del 2019, más o menos. Y empecé en mi casa. Empecé literalmente con una computadora que ni siquiera tenía tarjeta gráfica. O sea, era una PC que tenía que pedalear prácticamente para que andara. Pero en todo este tema de la pared y como que ya nos empezaban encerrando en las paredes, ¿no? Dije, bueno, algo más quiero hacer. Yo me dedicaba mucho al handball. Me dedicaba mucho al mundo del deporte. Era mi pasión. Y cuando de la nada nos encerraron, dije, bueno, a partir de acá tengo que descubrir algo nuevo, ¿no? Una pasión. Y empecé jugando. En aquel momento, Counter Strike. No era bueno. Entonces dije, no soy bueno jugando. Quiero pertenecer a este mundo. Voy a ver si soy bueno comentando, ¿no? Y ya de chico, más o menos, me sentaba enfrente del televisor cuando había partidos de fútbol. Y escuchaba mucho a los comentaristas. Intentaba de imitarlos. Cuando mis amigos se ponían a jugar FIFA, intentaba relatarles los partidos. Se reían y así, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer algo más o menos parecido, pero llevándolo al mundo de los videojuegos. Y empecé justo a mis 16 años en un Discord de una comunidad justamente de un equipo de Argentina. Y empecé siendo comentarista de un partido de Counter Strike. De la nada se empezó a llenar la sala de Discord. A la gente le empezó a gustar mucho porque, digamos, yo me voy más hacia el lado de la narración con sentimiento, con euforia, ¿no? Intentando de transmitir a la gente qué es lo que yo siento cuando estoy viendo el partido. Así de mantenerlos al borde de la silla, sí puede ser. Y prácticamente eso es a lo que me empecé dedicando en aquel momento. Después me empezaron a llegar como que un poquito más de contactos. Me empezaron a contactar para torneos y etcétera. Todo relacionado al gaming. En aquel momento nada de deporte tradicional. Excepto una sola vez que comenté un partido de pádel. Nada más que eso. ¡Qué buen deporte, eh! ¡Qué buen deporte! Me encanta, me encanta. Estás viendo que el niño risa. Ah, mira, justo, mira, justo. Sí, una vez comenté un torneo de pádel justamente allá en Buenos Aires, en una de las canchas hermosas de cancha de pádel. Y me dijeron, ah, sos comentarista. Y yo, soy de videojuegos. Y me dicen, ¿podés relatar pádel? Y digo, si me dan tiempo para estudiar, lo relato. Y me animé y me tiré a relatar pádel durante ese tiempito. Y después empecé con Rainbow Six Siege. Ok. Eso fue lo que marcó un antes y un después. Porque Rainbow Six Siege fue de un torneo amateur, pero fue de mis primeros torneos que realmente me lo tomé muy en serio. O sea, fue de, ok, voy a empezar a estudiar esto. Quiero saberme cada milímetro de Rainbow Six y quiero intentar de saber toda la información posible. Eso le sumé un poquito más de narración, un poquito más de fuerza, un poquito más de euforia. Y al término de ese torneo me contrató Ubisoft para decirme, Marquitos, a tus 17 años, nos gusta mucho tu talento y queremos que formes parte de nuestro equipo de talento. Y yo, ok, va buenísimo. Le digo, supongo que voy a narrar online. Me dice, no, tenés que venir a México. Y dice, perdón. Qué increíble. Perdón, ¿cómo? Sí, tenés que venir a México. El proyecto va a ser en base a México. Te vamos a tener un año en prueba para más que nada ver cómo vas narrando, cómo vas evolucionando. También porque en aquel momento tenía 17 años. No podía hacer mucho por mi propia cuenta, ¿no? Y me dicen, ya cumpliendo los 18, te vamos a contratar. O bueno, vas a volver a hacer la entrevista. Vamos a ver si te contratamos o no. Y ahí vemos cómo procedemos. Y, en efecto, me tuvieron un año. Un año estuve desde mi casa intentando, mientras estudiaba en aquel momento lo que era ingeniería en sistemas computacionales, estaba narrando en mis tiempos libres y narraba los domingos con una green screen horrible a mis espaldas, con un auricular que se me escuchaba como si fuera de celular. Horrible todo, pero fueron mis inicios al fin y al cabo, ¿no? Y empecé así. Y después cumplí los 18, me toman la entrevista y me dicen, bueno, ahora sí, ya tenés 18 años, tenés que venir a México. Y dije, bueno, voy a seguir mis sueños. Qué increíble. Y me vine para acá. Y aquí está. Exacto. Y lo que, o sea, no es que no sea toda la historia muy buena, pero me quedo con dos cosas muy buenas. La primera es, y como le hemos dicho aquí a mucha gente, empieza con lo que tengas. Claro. Atrévete, no importa. O sea, nos llega aquí muchos comentarios, muchas preguntas. Tenemos un espacio que se llama La Clínica del Doc, en donde resolvemos dudas que tiene la gente que quiere ser creadores. Y muchas de esas preguntas es, ¿qué computadora tengo que tener para poder ser caster, para poder ser gamer? La que tengas, brother. O sea, hoy hay herramientas muy buenas para sacarlo y para que brille tu talento. Porque al final, hoy el mercado del gaming, a pesar de que somos muchos, es muy joven. Sí. Entonces todavía hay mucha oportunidad para la gente de brillar, ¿no? O sea, como antes que veías a los comentaristas de fútbol comentando y grabándose con su celular para subirlo en YouTube. Y de ahí salían a las grandes televisoras. Hoy es lo mismo con nosotros, ¿no? Totalmente. Es algo que, a ver, yo por suerte también tengo una familia que me apoya mucho. O sea, tanto mi madre y mi padre me han apoyado todo el tiempo con lo que he querido hacer. Y me han dicho, si realmente querés hacer eso, búscalo. Búscalo, no hay otra manera. Mira, si no lo haces, ya tenés el no. O sea, si no lo haces, vas a tener menos oportunidades que haciéndolo, al fin y al cabo, ¿no? Por más de que sea 10% de posibilidad de chances. O lo que sea, hacelo. No perdés nada en tu vida y quizás muchas personas van a decir muchas cosas, pero si no lo haces, van a decir muchas otras cosas igual. Hay que animarse. A veces es más el tener hambre de buscar tu sueño, el tener hambre de querer dedicarte, ¿no? A lo que querés hacer y animarte a hacerlo no te cuesta nada, realmente, ¿no? 100%. O sea, y quizás en una de esas la pegaste, tiraste un triple y la embocaste y te pasan cosas muy, muy lindas, ¿no? O sea... Es que yo creo que, ¿qué te gusta? El 99% de los invitados que hemos tenido aquí son gente que se atrevió. Claro. O sea, que de un día dijo, yo quiero. Pues yo creo que... 100% de los invitados, güey. O sea, posiblemente hay algunos que la misma vida los empujó y les pusieron las cosas más fácil. Claro. Sí puede ser, pero de ahí en fuera no sé quién más podría... O sea, digo, y lo decía que me quedo con estas dos cosas porque que lo tome la gente. Y el segundo es, no importa qué edad tengas, las oportunidades se te presentan y tienes que tener la visión para agarrarlas. Totalmente. Yo... A mí me llamaron la atención dos cosas. Sí. La primera, que mucha gente tiene la percepción de que por ser caster, comentarista, narrador, relator, lo que sea, tienes que ser pro player. Y no es así. A ver, no toda la gente que castea o no toda la gente que crea contenido como tal tiene que ser pro player, ¿no? Al final es disfrutar el juego, entender el juego. Y la otra que también viene de la mano, que es muy importante, estudiar el juego. Sí. Porque cuando quieres empezar a narrar, tienes que empaparte, jugarlo, obviamente, conocer a los personajes, a los campeones, las habilidades, conocer los mapas, las ubicaciones, las armas, prácticamente de todo, ¿no? Y aquí va una pregunta, mi querido Marcos. ¿Qué se estudia del juego para empezar a ser caster? Depende mucho del juego, ¿no? O sea, por ejemplo, en Rainbow Six Siege es un juego extremadamente táctico. O sea, es un juego en donde realmente tenés que conocerte cada parte del mapa, tenés que conocerte en cada sitio donde van los objetivos, ¿no? Porque en Rainbow Six es un juego por objetivo. Es prácticamente un 5 versus 5 al Counter-Strike, a defusar y armar. Tenés que conocerte muchas ubicaciones, ¿no? Sobre todo las callouts de los mapas. ¿Por qué? Porque dicen, ¿no? Y se dice por ahí que un buen caster tiene que poder hacerte saber dónde está el jugador en todo el tiempo, por más de que vos no estés viendo la transmisión, ¿no? O sea, como si fuera justamente una radio, igualito. Entonces, el conocerse cada parte del mapa, el conocerse bien quizás los objetivos, el conocerse qué hace cada personaje, eso, por ejemplo, en la mayoría de shooters. Porque quizás ahí lo puedes englobar un poco, ¿no? En Counter-Strike pasa exactamente lo mismo con el side de A y el side de B en Dust, ¿no? Por decirte. Ahora, si te vas al lado de League of Legends, que es un MOBA, que es un juego quizás también tiene mucha complejidad, tenés que aprenderte cada habilidad de cada personaje, el nombre de cada personaje, el nombre de cada habilidad de cada personaje, lo que hacen los ítems, por qué se hizo tal ítem, por qué no se hizo tal otro. Pero son varias cosas que tenés que estudiar, ¿no? Y siempre ese estudio va acompañado de una, digamos, procedencia que tenía el equipo anteriormente, ¿no? Entonces, ahí es donde ya te metes. Aparte de todo el conocimiento del juego que tenés, le sumás el estudio del equipo al cual vas a estar casteando. Claro. O le sumás el enfrentamiento que estás a punto de castear. ¿Qué pasó con este equipo la temporada pasada? ¿Se enfrentaron antes? Si se enfrentaron antes, ¿cómo salió? Pero, ¿por qué ganó tal equipo? Es un poquito complejo, ¿no? Pero es más que nada un estudio muy analítico para poder explicarle a la gente qué equipo tiene más, digamos, más grandes, más chances de ganar, ¿no? Oye, Marcos, ¿y tú qué crees que haya sido el éxito de Rainbow Six para durar tanto tiempo? Porque yo creo que de los shooters que están ahorita pegados hasta arriba es el que tiene más tiempo. Sí, sí, sí. O sea, la gente se acuerda solo de Fortnite, pero está antes Rainbow Six. Claro. ¿Cuál es el éxito de haber permanecido tanto en el mundo competitivo y a tan alto nivel? Mira, yo creo que una de las, de lo que, al menos acá en Latinoamérica, ¿no? Me han preguntado muchas veces ese tipo de cosas y yo creo que es la gente. La gente lo mantiene vivo realmente. Rainbow Six es un juego muy demandante. Es un juego muy exigente. ¿Por qué? Porque tienen cambios, pero rapidísimos. Y cambios que realmente impactan al juego y cambian la forma de jugar, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de que la gente lo siga jugando, de que la gente siga apoyando este juego, de que sobre todo en el competitivo se vea de que hay jugadores nuevos, de que a veces resurgen jugadores desde muy chiquititos, como vos le decías, ¿no? Hay jugadores de 16 años que ya andan jugando torneos amateurs. Y ellos son las próximas promesas. Sí, claro. Me ha tocado incluso castear hace, hace no mucho tiempo, cuando todavía estaba en Rainbow, ¿no? A un jugador europeo que se llama Spoit, que él tenía 18 años y ya salió campeón del mundo, con 18 años. ¡Wow! ¿No? Y ese chico jugando Rainbow Six, ¿desde qué te gusta? ¿14 años, más o menos? Y no dejando de jugar ni siquiera un segundo. Y claro, y ahí cuando ya empezás a conectar cables y decís, llevas desde los 14 jugando Rainbow y llevas entrenando desde los 14, Entonces, es obvio que a los 18 vas a ser campeón del mundo mínimo, vas a haber ganado un torneo. Claro. Es una locura. Incluso me ha tocado conocer a un jugador brasileño, cuando vinieron acá a México, se llama JB, es jugador de un equipo que se llamaba W7M. Y voy y le digo, en tu tiempo libre no jugás otra cosa que no sea Rainbow Six, porque me imagino todo el día jugando Rainbow, en algún momento te tiene que hartar. Y me dice, no, yo solamente juego Rainbow, porque si juego otro juego, automáticamente estoy pensando que alguien está mejorando lo que yo no estoy mejorando. ¡Wow! No, güey. Es divergente la mentalidad del pro player. Es nivel Cristiano Ronaldo. No, sí, sí. Y es que, de verdad, esas son como las cosas que hay que entender cuando se quiere ser pro player. Claro. Hace poco me salió en TikTok un chavo chileno que tenía 16 años igual. No recuerdo muy bien el nombre, la verdad, lo empecé a seguir, me llamó la atención eso. Que él decidió ser pro player y dice, a ver, a partir de ahora he decidido en mi vida ser pro player. Y voy a entrenar tanto y vean, saqué esta partida y gané ese torneo. Y justo es un aporte padrísimo porque casi nadie te lo dice. Claro. ¿No? Casi por lo general piensas igual de, bueno, igual juega Fortnite cuando ya estás libre, ¿no? Claro. O juega Apex o juega otra cosa. Y no, eso está buenísimo. Sí, sí, sí. La verdad es que a mí me impactó mucho. Y ahí es cuando empezás a entender la disciplina de estos jugadores que antes te lo tomabas como algo divertido, como algo casual. Hoy en día podés ser profesional. Claro. Hoy en día podés ganar mucho dinero, podés estar parados en podios. Los Juegos Olímpicos, ahora que lo pusieron como, van a poner deportes electrónicos en los Juegos Olímpicos. Es una locura. Muchas cosas. O sea, la verdad es que hoy en día los esports creo que han hecho un salto muy grande. Y pues, nada. Es saber cómo sigue evolucionando todo este mundo porque evoluciona cada día más. Totalmente. Pero es como cuando tú llegabas a casa con tus papás y les decías, quiero ser futbolista. Exacto. Tal cual. O sea, hoy en día pasa lo mismo porque quiero ser jugador de esports. Y yo creo que hay más oportunidad de ser jugador de esports que futbolista. No sabemos. No, no, no. Te voy a decir por qué. Porque por ahí me contaron alguna vez que para llegar a ser futbolista tienes que pasar muchos filtros que no dependen solo de tu calidad. Claro. Pero es que pasa lo mismo acá. No sabes qué filtros tienes que pasar para entrar a un equipo de esports. Puede ser, pero por ejemplo, un World Series of Warzone que lo puedes jugar desde tu casa. No tienes que entrar a ningún equipo. Exactamente. ¿No? Pero también, o sea, yo lo que iba a decir es, hay mucha gente que confunde jugar y divertirte en un juego como Warzone, como CSGO, como Rainbow Six, como Fortnite, con el tryhardismo. Y es esa gente que ya no se divierte. Sí. Es esa gente que sufre si no genera los objetivos que generan los jugadores a los que ven Twitch. Y dices, o sea, no se ponen a pensar que esos jugadores, por ejemplo, el Venado Martínez que le manda un gran beso al Venado. Uy, ¿qué te pasa? Sí. Él juega ocho horas diarias y todavía se apaga el stream y sigue jugando. No, man. Sí. Porque genera contenido fuera de stream. Claro, claro. Entonces juega de diez a doce horas diarias a nivel competitivo aunque ya no compite. Claro que no le vas a llegar porque él tiene, él compitió, él hizo, él estuvo en torneos, él tiene la experiencia, él tiene. Y cuando tú lo ves en Twitch y quieres emularlo, te vas a traumar. Entonces, porque aparte no toman, a eso iba, no toman las cosas que dice Marcos. No estudian el juego, no estudian el por qué, no estudian los movimientos, no estudian las rotaciones y solo dicen, yo quiero ser bueno. Claro, me vas a entrar a jugar. Y se les olvida que ya para ser profesional incluye una dedicación y tu cabeza cien por ciento en eso. Claro. Y te metes a YouTube y pones, ¿cómo ser como el venado? Exacto, exacto. Y te empiezas a decir, ¡el putafórrico! Claro, sí, sí. ¡El muera! Sí, sí, sí. Gran contenido de los chicos. Oye, Vicky o Marcos, y a ver, hay otro tema importantísimo que tenemos que platicar. ¿Cómo llegas a la Kings League? Porque está interesantísimo. De entrada, bueno, sabemos todos, la Kings League comienza en España, con Ibai, con Piqué, con Diref. Ya tenemos a Tanita Rincón, ya es presidenta. Un besote a la presidenta de Peluche Caligari. De hecho, ahora tiene que, nosotros hemos ido a su programa, ya tiene que venir con nosotros. No, la vamos a invitar. Sí, ella tiene que estar aquí. De hecho, vamos a ver si logramos que el siguiente fin de semana esté Tania Rincón. Va, va, va. Para que nos platique Peluche Caligari. Sí, qué increíble. Pero bueno, después se viene este fenómeno, y luego llega la Kings League Américas, este, con los equipos que ya sabemos que están compitiendo allá, ¿no? Ahora llega la Kings League Américas, también acá, y es un bombazo. Y viene el Mundial, y luego Monterrey, y es un fenómeno que llegó para quedarse. Sí. ¿No? Y ahora llega simplemente Marcos con una gran oportunidad a sus 20 años. 20 años, sí, cumplí 21 ahora en marzo. A sus 21 años, a un aparador impresionante. ¡Guau! Sí, sí, sí. La verdad es que yo llevo viendo la Kings League desde que empezó. O sea, consumo muchos streamers, consumo mucho a Ibai sobre todo, que de hecho es con la persona que diría que es mi ídolo, porque me basé mucho en su forma de castear videojuegos con mi forma de castear. O sea, fui tomando como ciertas cosas de varias personas, ¿no? Y, bueno, llega la Kings League Américas y dicen, bueno, vamos a abrir postulaciones, ¿no? Para ser casters, todos los que quieran ser casters, pongan acá la postulación. Si les sale chido y si no, bueno, lo lamento, ¿no? Y yo dije, bueno, no pierdo nada, voy a meter mi postulación. Si es para mí, buenísimo, voy a darlo todo, voy a dejar todo por hacer esto. Y si no, bueno, seguiré intentando, ¿no? De alguna u otra manera voy a intentarlo. Pongo mi postulación, grabé mi, digamos, prueba en mi casa también con un microfonito. Acá en el depa, con mi cama atrás, fue una locura. Grabando incluso, fue la final de la Kings League de España y de la Input Jobs. Y ahí me puse a grabar, ¿no? Y la mandé a la postulación, me pidieron ahí los datos, me pidieron, digamos, ciertas, como, por ejemplo, en mis referentes, ¿no? Y personas así. Dije, bueno, voy a ver qué onda. Eso fue en noviembre del año pasado que habían abierto postulaciones. Pasa noviembre, pasa diciembre y yo ya dije, listo, ya habrán agarrado varios, no pasa nada. Vamos a seguir con otra cosa, vamos a seguir buscando y a ver qué sale, ¿no? Yo todo esto todavía tenía oportunidades de seguir con Rainbow Six. Pasa noviembre, diciembre, empieza enero y digo, bueno, ya febrero, ya el mes que viene, ya es la Kings. Ya está, ya con un mes de anticipación, quiero creer que no me van a avisar. Ya deben tener a todos los casters, encima de que yo estaba viendo a muchos talentos muy grandes, ¿no? Que habían puesto su postulación. Y así, entonces me sentía medio intimidado, no solamente a casters de eSports, a comentaristas deportivos que habían metido postulaciones y dije, uy, esto va a estar dificilísimo. Y un día estoy así, acostado en mi cama, lo más tranquilo, un día que creo que era domingo, no iba a hacer absolutamente nada, y me llevo un mensaje de un tal, bueno, me llevo un mensaje de alguien y me dice, ah, hola Marcos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Y yo, ok, ¿todo bien vos? Así como, no sé quién sos, pero bueno, ¿no? Me dice, bien. Me dice, ¿no podemos vernos en una llamadita ahora, en unos 20 minutos? Y yo, sí, ¿para qué es? Ah, es para un proyectito. Y yo, bueno, va. O sea, un proyecto chiquísimo porque necesitaba tener algo, ¿no? No tenía la Kings. Ay, ¿proyectito? Sí, 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 proyectito, chiquitito. No, no, y es buenísimo. Y entro al perfil, director de contenidos de la Kings League de América. Y dije, uy. Un beso, un beso porque sí sabemos quién eres. No puede ser, dije, no puede ser. Y tuve la llamada con este señor y me dice, vimos tu postulación, nos gustó mucho tu postulación, nos gustó mucho tu prueba, venís de los eSports, sabemos quién sos. Yo me dije, ¿qué? ¿Perdón? Y me dice, te vamos a pasar con Recursos Humanos, vas a tener probablemente una entrevista con ellos y después vas a tener una entrevista con la Jun y con Crosas. Y yo, bueno, o sea, un día, un domingo a mi cama voy a tener una entrevista más al rato con la Jun y con Crosas. Ok, no pasa nada, no hay problema, ¿no? Va, y tuve las entrevistas, que son como distintos filtros, ¿no? Y al final me dicen, bueno, ahora venite jueves a las 3 de la tarde a Quarry, que es ahí donde se hace la Kings. Vamos a grabar todo lo que es de contenido, bienvenido al equipo. Y me cayó como un baldazo de agua fría. O sea, todo ese periodo pasó en una cuestión de una semana, donde yo encima venía de tener semanas feas, porque en todo este mundo del caster yo me estoy manejando mucho como freelancer. Entonces no tenía mucho trabajo. Estaba hundidísimo. Sí, no había nada fijo. Estaba incluso pensando en volverme a Argentina, a Buenos Aires. Ya dije, ok, ya no tengo nada acá. Me cuesta mucho seguir acá. Me vuelvo a Buenos Aires. Si no me sale ninguna oportunidad para marzo, me vuelvo a Buenos Aires. Y va, ¿qué me sale esto? Y dije, no, esto es mi oportunidad para quedarme acá y para allá clavarme. Y fue como una bocanada de aire, la verdad. Es algo que me salvó y me siguió inspirando a seguir mis sueños, porque realmente es algo que yo quiero seguir. Es algo que a mí me fascina ser comentarista. Me fascina transmitirle emociones a la gente. Y el hecho de que por un momento, por casi un mes, esté por derribar todo tu sueño, todo tu progreso, todo el sacrificio. Porque yo llevo tres años acá solo. No tengo ni mi familia, ni nadie. Y vengo nomás para hacer mi sueño. Trabajo, sí, claro. Sí, para seguir mi sueño. Y que por un mes esté a punto de derribar todo y que de la nada te llegue una oportunidad gigantesca y digas, oh, por Dios, hasta el fin. Entonces, sí, fue muy, muy bonito. Bueno, paréntesis. Ya tiene a alguien. Tiene a sus amigos. Exactamente. Exactamente. Aquí tiene a sus amigos. Ejelio Marcos. Muchas gracias, muchas gracias. Qué increíble historia, ¿no? Sí, y tienes muchas similitudes con historias de actores de Hollywood que son igual, ¿no? O sea, que ya sus últimos 10 dólares y ya estaban así de este es mi último casting y de repente les dieron la mejor película de su vida. Sí. Qué increíble. Y la verdad es que dicen que cuando te toca, ni aunque te quites. Sí, sí, sí. ¿No? Y qué sentiste la primera vez que casteaste y que estaba Ibai ahí. Uy, fue una locura. De hecho, es algo loco porque incluso nunca en mi vida pensé que me iba a tocar verlo en persona. Ni siquiera. Claro. O sea, yo lo veo como una posibilidad muy futura y como una posibilidad de, bueno, si algún día se da, ¿no? Pero el castearlo y verlo, que lo tenés en una cabina enfrente tuyo y de la nada que te ponen en entrevistas con él y podés hablar con él, decís, ay, ¿qué está pasando acá, no? Y es un sentimiento inexplicable, ¿no? Porque estás viendo a tu ídolo, estás hablando con tu ídolo, estás prácticamente relatando el equipo de tu ídolo, ¿no? La persona que en algún momento agarraste sus cosas y dijiste, ok, por este señor yo quiero empezar a también hacer esto, ¿no? O sea, quiero hacer lo que él hace. Y se siente muy bonito. Incluso en todo este proceso de la World Cup, yo un día llego y dijeron así de la nada, ah, Ibai ya llegó, va a venir acá, a Cuarri, ¿no? Y me empezaron a temblar las piernas. Dije, no, no, me digas que va a venir a Cuarri, Ibai, no puede ser esto. Y de la nada lo veo que baja de una camioneta y casi que se me baja el azúcar. Me tuve que sentar y dije, no, bueno, esto no puede ser. Y me acerqué y le pedí una foto y me llegó una sorpresa mucho más linda todavía porque le digo, Ibai, ¿te puedo pedir una foto? Y me dice, claro, Marcos. Y yo, ¿sabes mi nombre? O sea, ¿cómo sabes mi nombre? Y me dice, sí, obvio, yo veo la Kings League Américas, me gusta mucho cómo narras, lo haces muy bien. Y yo, ah, yo voy a hacer mi narración en voz. Y me dice, no, lo estás haciendo increíble. Sí, vení, sácate la foto. Y me saqué la foto y él se fue a hacer sus cosas. Y yo me quedé, ese mes entero, me quedé soñando. Sí, no me... Y es que la verdad es que, digo, nos tocó conocerlo en San Francisco y es un tipazo. Sí, sí, duro. Es un tipazo. Totalísimo. O sea, porque a pesar de que puede ser el personaje más grande de nuestro movimiento en Latinoamérica, en Iberoamérica, ¿lo ves y sigue con sus chanclas? Sí, sí, sí. Sigue hablando igual. Exacto. O sea, no ha cambiado su persona a como cuando empezó. Y es increíble, ¿no? O sea, y creo que es un buen modelo a seguir que tú lo seguiste y ve dónde estás. Sí, claro. Yo creo que él como figura incluso pública y todo lo que hace hoy en día porque también él ayuda a personas, quieras o no, ¿no? Y el ver lo que sigue de esa manera tan humilde, el ver lo que sigue de esa manera, digamos, fieles a sus principios, ¿no? Es algo lindo de ver. Porque es algo que te dice, ok, no perdés la esperanza en todo, ¿no? Porque hay muchas personas que, quieras o no, pierden el piso. Por X o Y razón, pierden mucho el piso y se les va y pierden mucho sus principios o cosas así. De la nada se fueron a otro tope. Cosas que pasan. Pero este chico se mantiene igual y el verlo y decir, ok, puedo hacer esto yo también, lo quiero hacer y lo voy a hacer. Punto. Oye, y a ver, estas vienen las preguntas buenas, ¿eh? Adelante, adelante, adelante. La que quieran. ¿Has visto a alguien que dentro de este proyecto de Kingsley Américas ya perdió el piso y tú dices, ya lo perdimos, Houston? Fíjate que no, ¿eh? Fíjate que no me ha tocado, no me ha tocado ver a alguien que haya realmente perdido el piso. Por suerte somos todos como una familia. O sea, la verdad es que eso es algo, otro pequeño plus que se siente bonito. Porque al fin y al cabo te sentís cómodo. Mis compañeros incluso, Javi Becker, Alan Quintana, Manuel Barrera Vaquero, Bari Ayael incluso también, está Felipe Sebastián, ¿no? Felipe y Manuel son de televisión. Pero los demás somos de eSports, ¿no? Y a mí me toca mucho, por ejemplo, a mí mi primera dupla fue Yael. Y la verdad es que todos nos mantenemos como si vinieramos de eSports, prácticamente. O sea, nos mantenemos igualitos, por así decirlo. No me ha tocado ver perder el piso a nadie, por suerte. Y es que sabes que eso es súper importante, mantener esa sencillez, este, nunca olvidar cómo llegaste ahí, de dónde veniste, todo el esfuerzo que has hecho. Yo creo que eso te abre muchas puertas. El tener los pies en la tierra te abre muchas puertas. Porque luego hay la percepción, ¿no? Que el grupito de casters de la Kings League o que el grupito de casters de la LLA que parecieran intocables, ¿no? De repente, ¿no? Pero son buenas personas. O sea, al final, si te acercas también a ellos, hay que entender que pues obviamente hay que saber cómo llegar y todo, ¿no? Pero el perder el piso, el no perder el piso, el tener los pies en la tierra, te ayuda a crecer muchísimo. A mí me encanta, la verdad, cómo narran, cómo comentan los partidos de fútbol los argentinos. De verdad, soy súper, súper fan. Tengo que decirlo, le voy a boca, perdón. Yo no le voy a rir, no te preocupes. Ah, bueno. Yo le voy a Independiente. No, a Racing. Ah, a Racing. ¿Es Racing de Avellaneda? Racing Club de Avellaneda. Ah, bueno. El primero y grande. Por favor. Bueno, mena. Y la verdad, yo empecé a ver partidos de la Liga Argentina porque me encanta cómo narran los partidos. ¿No? Este, es algo espectacular y es, y es algo que, pues bien, seguramente nos emocionas mucho con tus relatos, mi querido Marcos. Muchas gracias. Cuando te vemos en la Kings League. Hoy, a ver, voy a sacar un tema polémico. Échalo. Adelante. Para meterle sabor a la plática. Adelante. No, ya aprendimos la lumbre, ya le... Vamos a echarle aceite al sartén. Exacto, exacto. Últimamente pasa que algunas compañías contratan casters. Sí. Pero se van por el tema de lo barato. Sí. Porque también resulta que ya cualquiera es caster. Claro. Y eso hay que tener mucho cuidado porque terminas, este, metiendo unas pifias brutales, ¿no? Y terminas, en lugar de generando algo padre para la audiencia, algo, pues, que pierde hasta el sentido. Sí. ¿No? Digo, no se trata de quemar a nadie, ¿no? Me tocó con un juego que no tiene mucho que salió, que la verdad es un juego muy, muy popular a nivel mundial. Ajá. Y tenían un torneo, entonces de repente veo a los casters y dije, no puede ser. Esto no es, no tiene ni nada de profesional, no se sabían el nombre de los campeones, ni las habilidades, cotorreando así como, como si fuera su casa. Muy a lo güey, ¿no? Entonces, sí también, dentro del mundo de los casters hay mucho charlatán, ¿no? Sí. O charlatana. Claro. En el mundo, más que nada en el mundo de los esports en sí, sí, lamentablemente es algo que a veces, a veces pasa, ¿no? Y que cualquier persona a veces se mete como comentarista o como caster, lo cual, a ver, si estás empezando y quieres empezar, está bien, está perfecto, hacelo, no hay problema, yo no soy nadie para decirle, ni nadie creo que en el mundo del casteo es alguien para decirle a otra persona que no lo haga, ¿no? Al contrario, animate. Sin embargo, si lo vas a hacer bien, dedícale tiempo, ¿no? Dedícale tiempo de estudio como le dedicamos todos, como le dedicamos todos los que venimos a estudiar, todos los que venimos a analizar un juego, todo lo que hacemos. El parte de las empresas que contratan a casters que quizás son más baratos, etcétera, son más problemas de ellos. Al fin y al cabo, lo que yo veo es que si vos contratás a un caster o si vos contratás a un comentarista, es la cara de tu producto. Vos mismo lo dijiste, vos viste ese juego, lo escuchaste y dijiste, no, esto no me gusta, esto no es profesional, no lo voy a ver. Entonces, prácticamente, si una empresa contrata o hace ese tipo de contrataciones en donde no le haces una prueba a un caster de ver qué es lo que sabe, de ver qué es lo que puede castear, hasta qué puede llegar y qué no puede llegar, incluso hasta perfilar al caster porque en el mundo del casteo también existen distintos perfiles, un analista, un play by play, una persona que es color caster, o sea, hay varios cómo posicionarte, ¿no? Claro. Entonces, si no le haces ni siquiera una de esas pruebas y decís, ah, sí, casteas, sí, mandame un reel, está bueno, sí, vení, prácticamente vas a arruinar un producto, vas a hacer que tu empresa caiga solita, 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 porque es lo primero que escucha la gente, es lo primero que ve la gente y es la cara de la gente, de la empresa, ¿no? Es la cara del producto. Entonces, a mí me ha pasado mucho que incluso cuando he empezado en Rainbow Six me habían insultado en torno a los amateurs, me habían insultado porque yo no era un rango alto de juegos, pero sin embargo me empeñé en intentar de estudiarlo, al principio se me hizo dificilísimo, incluso hasta el día de hoy me cuesta entender Rainbow Six, pero intenté hacer lo posible para poder entenderlo y entenderlo y entenderlo para poder sacar mejores narraciones, ¿no? Y para poder demostrar que pues puedo ser alguien más. En ese sentido las empresas y al fin y al cabo se terminan arruinando solas y más todavía los casters porque al fin y al cabo quedan ellos en evidencia, ¿no? Quedan ellos en la cara del público de que quizás no saben ciertas cosas y eso es terrible. Pero ¿sabes qué sí pasa? Y a mí me pasó en varias marcas porque en algún momento me empezaron a contratar a mí para ser como analista en torneos. Entonces estaba el caster y yo era el que hacía color y análisis y platicaba como la jugada, como un jugador de ese deporte, o sea, bueno, de ese videojuego. Y empezaban con ¿cuánto cobras? Cinco pesos. Híjole, es que el pasado me cobró dos. Sí, sí, sí. Y no te quieren pagar más de lo que, o sea, no te quieren pagar lo que vales, quieren que te bajes al nivel de alguien que no está preparado, que no tiene la carrera que tienes tú, porque para ellos todavía no somos profesionales, ¿no? A ver, dile Luis García que baje su fee. No manches. No manches. Bueno, yo he rechazado muchos trabajos por ese tipo de cosas. Sí, yo también. Yo he tenido que decirle a la mente, hermano, yo me manejo de esta manera, si sí, bien, o sea, trabajemos, si no, no te voy a dar otra cosa que no es de mi calidad, sobre todo porque uno ya tiene una pequeña carrera en su espalda, ¿no? O sea, yo vengo de Rainbow Six, vengo de Counter, vengo de Valorant, casteo League of Legends, no he casteado nada profesional a nivel de League of Legends, ni nada profesional nada a nivel de Valorant, pero los conozco de pe a pa, los juego todos los días, o sea, te puedo asegurar que los puedo castear, ¿no? Y tengo pruebas, te puedo hacer todas las pruebas que vos quieras, tengo una calidad que vender y no me puedo rebajar a otras personas, o sea, si querés a otra persona, me voy a contratarla, no tengo problema, yo, es más, incluso lo voy a felicitar a él, le voy a dar un abrazo, si querés, le voy a dar consejo, lo que quieras, pero no me voy a bajar mi precio yo, no tengo por qué hacerlo, ¿no? Y... Al final comes. Exactamente, Ahí es un trabajo. Sobre todo, sí, sobre todo, y es lo lindo también de poder vivir de tu sueño, claro, ¿no? Que puedes sentarte y decir, ok, esta es mi carrera, si la vas a pagar, buenísimo, si no la vas a pagar, ahí hay más personas. Oye, y a ver, no nos han querido decir nada, pero ¿qué sigue con la Queens? Uh, vas a estar ahí. Yo creo que sí, yo creo que sí, no, mentira, sí, voy a estar seguramente en ambos proyectos, en Kings and Queens, todavía falta ver, pero lo más probable es que sí, porque al fin y al cabo se acerca este split 2, ya estamos cerquita, bien, y de hecho, ayer se anunció que vamos a hacer tryouts en Medellín, vamos a hacer tryouts de jugadores internacionales, es la primera vez, creo que en la Kings League, incluso en España, que se hacen tryouts internacionales, y lo logramos acá en América. Wow. Qué increíble. Se va a hacer en Medellín, entonces, es una locura, es una locura que se pueda hacer eso, estoy muy emocionado por lo que viene con la Kings, la verdad es que, no sé, ni sé mucho todavía yo, o sea, imagínate que ni sé mucho, pero estoy muy emocionado porque realmente siento que van a venir muchísimas cosas muy buenas, o sea, ya de por sí, estar en la Kings es un sueño, o sea, para mí es como tocar el cielo con las manos, y no quiero que me despierten nunca ese sueño, la verdad, porque es precioso y cada jornada de la Kings League, y ahora agregándole la Queens, o sea, tener quizás dos días de fútbol, siete, con reglas locas y con, es una locura, es una locura, la verdad, sí, es una locura. Se vienen cosas muy bonitas para la Kings. Nosotros somos fans, tenemos que decirte. Va, perfecto, a ver cuándo van. A ver cuándo van de nuevo. Vamos, ya tengo contacto ahí en Quarry. Exacto, exacto. Porque nunca me llegaron mis invitaciones. Ya hay contactos ahí en Quarry. Tengo amigos que trabajan en Kings, de hecho, el que te entrevistó es gran amigo, y siempre me reclama, ¿por qué no has, ¿cuándo me has invitado? ¿Cuándo he recibido una invitación? Sí, sí, es muy bonito, es un show, es algo que realmente es una locura vivirlo, vivirlo en persona, porque uno lo ve siempre por Twitch y está muy bonito y todo lo que quieras, pero ir a vivirlo en persona. Y el monstruo que es. Y es, sí, es una locura, es una, es una demencia. Yo no pensé que iba a tener tanto impacto, o el impacto que quizás tiene ahora. Y creo que nadie se lo esperaba, porque hay muchas personas que he escuchado de adentro que no pensaban que iba a ser algo tan grande, pero el hecho de que primer split mundial en México y ahora segundo split con Queens y que sigue así, va escalando, 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 ahora abrieron también en Italia, lo anunciaron en la World Cup, es una locura eso también, o sea, ya van a empezar ahí con Italia, España y Américas que siguen, ¿no? es una, es una, es un mundo. FIFA prepárate. Si yo voy a salir en FIFA, relatando en FIFA me vuelvo loco. Ya sé, ya sé. La coreana. Exacto, exacto, exacto. Con cinco fakers. Es una locura. Cinco fakers jugando fútbol, ¿no? Una locura, sería una locura. Así es. Mi querido Marcos, gracias, gracias por haber estado acá. Qué buena plática nos aventamos, la verdad. Qué felicidad, bienvenido siempre, mi hermano. Esta es tu casa, cuenta con nosotros también. Gracias hermano. Y este, y siempre nosotros le pedimos tres consejos a nuestros grandes invitados, consejos que le puedan ayudar a la comunidad de, de Hexa Gaming a poderse preparar mejor, a poder avanzar, a poder profesionalizarse también porque es importante. Ok. ¿Qué consejos les darías? Seguir sus sueños. O sea, hay algo que, que la verdad es, es muy importante y es que el corazón pocas veces se equivoca. A veces uno lo ciegan ciertas cosas, pero el corazón pocas veces lo equivoca. Seguir sus sueños, animarse a cosas nuevas porque sobre todo uno nunca sabe qué puede llegar a salir bien y sobre todo estudiar mucho. Estudiar mucho en este mundo también es importante. Yo hoy en día no tengo una, una carrera de locutor, no tengo una carrera de absolutamente nada que tenga que ver con, con este mundo de ser comentarista deportivo, la estoy estudiando ahora sí, pero me hubiera encantado poder estudiarlo desde los 18 años y poder haberme lanzado a eso y ya haber sabido que eso iba a ser lo que me iba a traer hoy en día acá, ¿no? Entonces, esas tres cosas, seguir tus sueños, animarte y prácticamente estudiar mucho, sobre todo estudiar mucho. Hay poca gente que logra vivir de esos sueños y felicidades por el camino que agarraste. Muchísimas gracias. ¿Dónde te puede seguir la gente? ¿Dónde están atentos de tus redes sociales? En simple-marcos en todas las redes sociales, o sea, tanto en Instagram como en Twitter, bueno, en diax, en todas las redes sociales me pueden seguir en TikTok, incluso ahí está posteada mi prueba para la Kingsley. Así que, para todos aquellos que quieran saber cómo empecé, ahí pueden ir a seguirme y si quieren mandar algún mensaje, bienvenidos sean. Buenísimo. Muchas gracias, mi querido Marcos. Simplemente Marcos, el día de hoy con nosotros aquí en Exa Gaming Vamos a ir a un corte comercial y continuemos con más aquí en Ex FM, Exa Gaming.